Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una marca que en los casi 5 años que llevamos el canal nunca habíamos tocado. Se trata de la marca americana Kershaw, una marca muy conocida y muy usada sobre todo en los Estados Unidos, gracias a lo económica que es y a la calidad que nos ofrece por ese precio. Y qué mejor manera que introducirnos en la marca que con la ganadora del premio Best Buy of the Year 2023 otorgado en este pasado Bladeshow de Atlanta. ¿Qué significa exactamente este premio? Bueno, pues que se le considera como la mejor budget o lo que es lo mismo, la mejor navaja barata por debajo de los 100 euros del año 2023. Hoy aquí en Knife Spain, la Kershaw y Didium. Bueno, pues ya estamos de vuelta y por fin, por fin tenemos aquí en Knife Spain la queridísima marca Kershaw. Marca estadounidense, diseño estadounidense, pero producto hecho en China, de ahí sus precios. Daros cuenta que esta marca es una marca económica, es una marca, ya os digo, que todo el mundo tiene en Estados Unidos, seguro que todo el mundo tiene una pieza de estas en su colección, e incluso la gente que quiere una navaja barata para el día a día, casi seguro que se tira a la marca Kershaw, porque los precios en Estados Unidos deben de rondar entre los 25, 30, 35, 40 dólares max o menos, y por el precio que tiene, la verdad es que la calidad que ofrece es realmente buena. No sé por qué han tenido que pasar casi 5 años hasta que yo os enseñase una pieza aquí en el canal, quizás no encontré la pieza perfecta para mí, ni tampoco para enseñaros, pero, 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 todo cambió, ya os digo, en el Blade Show pasado, en el de Atlanta, 2023, donde a esta pieza, a la Iridium, le dieron el premio de Best Buy of the Year 2023. O sea, que me ahogo. Mejor compra 2023. A este tipo de navajas, ¿vale?, a las Best Buy, se les considera las que tienen un precio, creo que es inferior a 100 dólares, y esta Iridium, si lo tienen, ya que en Estados Unidos, creo que salió como unos 90, 100 dólares, pero ya se puede encontrar entre 60 y 70 dólares, y por lo que, o sea, por ese precio, ofrece una calidad realmente increíble, como vais a ver. Efectivamente, aquí en España podéis encontrarla en Cuchillería Gómez de Pamplona, el precio es más elevado, obviamente, hay que pagar un importador, digamos así, o un distribuidor, y aquí rondan los 90 euros, pero ya os digo que por ese precio, esta pieza está genial, y por eso está hoy aquí. Es una navaja muy, muy conocida en Estados Unidos, se ha vuelto muy famosa desde que le han dado ese premio, y la verdad es que toda la gente que la tiene en su bolsillo está realmente encantada, y yo tenía que probarla y enseñarla a todos vosotros. Así que, dicho esto, chicos, vamos a abrirla. Como veis, viene presentada dentro de la típica, porque me he fijado que la gran mayoría de las Kershaw vienen en esta típica caja de color rojo y negro. Voy a darle unas vueltitas así, porque nunca habíamos enseñado aquí un modelo de la marca Kershaw, y vamos a sacarla de la caja. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, aquí tendríamos un pequeño papelito donde, bueno, pues un poco de información sobre la marca Kershaw, la cámara Metrolea, vale, ahí la tenéis, bien, por la parte de atrás no tenemos nada, esto vamos a apartarlo por aquí, y como veis, viene presentada envuelta en una pequeña bolsita de plástico transparente, entiendo que para que no se rayen y vaya bailando en la caja. Bueno, chicos, aquí la tenemos, Kershaw Iridium, no sabéis las ganas que tenía de hacerme con una, ya os digo, desde que la vi en el Blade Show, y por fin, por fin la tenemos aquí, yo la he estado portando dos días, creo, y la verdad es que me ha gustado bastante. He de deciros que es una navaja que a priori, una vez que la tenemos en la mano, es un poquito grande, o sea, es un poquito, es normal tirando a grande. Las hay pequeñas, normales tirando a pequeñas, normales, normales, y normales tirando a grandes. Vale, pues esta es un poquito normal tirando a grande. El peso que tiene es un peso bastante comedido para llevar en el bolsillo, pesa exactamente 94 gramos, y su longitud cerrada sería de 114 milímetros. Para que os hagáis una idea, sería más o menos igual que una 111 milímetros de Victorinox. Dicho esto, vamos a abrirla y vamos a ver qué nos ofrece esta Iridium. Bueno, perdonad porque no os la enseñé a cámara, vamos a dar unas vueltitas para que la veáis mejor antes de abrirla. Vale, qué desastre, qué improvisado todo, no, pero no va improvisado. Bueno, ya está, unas vueltas dadas, vemos cómo va perfectamente centrada. Ya os digo, mejor compra 2023, y ahora sí vamos a abrirla gracias a ese perno o Zoom Stutz para ambidiestros. Podemos abrirla tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Y la verdad es que abre fenomenal gracias a los rodamientos de bolas que lleva. Vamos a volver a cerrarla, vamos a volver a lanzarla, es un... ¡Epa! Es que aquí donde estoy como que tengo poca maniobrabilidad y hay veces que fallas al lanzarla. Es un auténtico juguete. No hay que olvidar que mucha gente se está acostumbrando a que las navajas que compra sean juguetes, y en realidad no lo son, son herramientas, y en cuanto una navaja pues no abre tan fácil o no se puede lanzar, ya la tachamos, y no tiene que ser así, ¿vale? Una navaja es una herramienta y con que abra, aunque abra así, está genial, ¿vale? Pero es verdad que nos hemos acostumbrado a, es que queremos lanzarla, jugar con ella, abrirla, cerrarla, tampoco es así. Bueno, me he aprovechado para que veis cómo abre y cómo cierra. Ahora, dicho esto, vamos a fijarnos en la hoja, ahí la tenéis. No es un Drop Point, sería más o menos una Spear Point, o también llamada Punta de Lanza, que está, digamos, acabada en dos tonos. Una especie como de lavado a la piedra y otra parte satinado. ¿Veis? No sé si en cámara se puede ver, pero la marca es lo que nos dice, que está acabada, digamos, en dos tonos. En la parte de arriba, como veis, se puede observar una pequeñísima cremallera, dos montañitas, podemos ver, pero lo suficiente para que si tenemos que poner el pulgar, pues no se nos marche. La hoja está, a ver, la hoja está fabricada, bueno, por la parte de adelante podemos ver el logotipo de Kershaw, y si nos vamos a la parte de atrás, vemos, creo que es la referencia, ahí, y el acero en el que está fabricado, que es acero semi-inoxidable D2. Hay muchos fans del acero D2, hay otros, gente que no le gusta tanto, pero hay, yo creo, más fans que gente que no le gusta tanto. La cámara me trolea, porque, claro, está viendo ahí un espejo muy raro, y se parece raro. Dicho esto, ¿qué más cositas os digo? Ah, que el acero D2, para la gente que no lo tenga muy controlado, es un acero, repito, semi-inoxidable, pero tiene muy, muy, muy buena retención de filo. Dicho esto, voy a enseñaros otro poquito más ahí la hoja. Yo soy más de hojas Drop Point, os digo de verdad, más que Spear Point, pero la verdad es que a esta navaja en concreto le queda muy bien esta hoja, aunque, repito, soy más de Drop Point, ¿vale? Punto de caída. Vamos a fijarnos en el bloqueo, porque el bloqueo llama muchísimo la atención. Este bloqueo está patentado por la marca Kershaw. Es un bloqueo nuevo, digamos así, que se llama Duralock, creo que sí. Y diréis, oye, Marcos, ¿pero no es igual que el Axis de Benchmade? Bueno, bueno, ¿quién soy yo para decir que es exactamente igual? La verdad es que no tengo muy claro en qué varía, pero sí, estéticamente y desde fuera parece exactamente igual. Yo creo que el inventor de este bloqueo fue Benchmade y luego han ido otras marcas copiando entre comillas y viendo cómo lo podían hacer para sus marcas. Esto ellos dicen que es un bloqueo patentado, repito, llamado Duralock y que es algo fabricado por ellos. Bueno, pues si lo dicen ellos será así, pero ya os digo, es prácticamente un Axis Lock de Benchmade. Vamos ahora con las cachas fabricadas en aluminio anodizado de color gris. Repito, aluminio anodizado. Tengo una amiga que me dijo, oye Marcos, he visto no sé qué página que era el titanio. No, 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 no es titanio. Es aluminio anodizado de color gris. La verdad es que tiene una pequeña rugosidad que me gusta muchísimo y eso hace que tenga más o menos un buen grip. Otra cosa también a destacar es fijaros lo bien que me queda o lo bien que queda mi mano en esta navaja. Tiene un excelente agarre. Daros cuenta, como antes os decía, que es una navaja grande. Por cierto, no os había dado las medidas una vez abierta. La longitud de hoja sería de 86 milímetros. La longitud total sería de 200 milímetros justos. Y el grosor de la hoja sería de 2,7, que se me había olvidado. Me gusta mucho. Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. No sé, por fin tengo una Kershaw en mis manos y es justo lo que andaba buscando, lo que quería en una navaja Kershaw. ¿Qué más cositas? Bueno, os he dicho lo bien que encaja en la mano. Bueno, perfecto, es muy cómoda. Las dimensiones que tiene entre mango y hoja son realmente buenas. Hablar también del espaciador que lleva. Ahí lo veis. Está anodizado en color bronce y también aprovecha el espaciador para llevar ese cordón fiador. O ese agujero, mejor dicho, para cordón fiador. La verdad es que es realmente bonita. Que sepa yo, solo se fabrica en este color. Bueno, o sea, no hay variación de colores, solo hay este. Y luego, como no, tendríamos que hablar del clip de transporte profundo, que me gusta bastante. Es profundo, pero no profundo, profundo del todo. Y me gusta que lleve el logo de la marca grabado, porque así, desde fuera, digamos, podemos ver lo que llevamos en el bolsillo. La verdad es que me ha flipado mucho. Me ha gustado mucho esta Kershaw. Ahora he dudado de abrir. Y no sé, me gustaría que me dejas así en los comentarios vosotros. ¿Qué os ha parecido? Si realmente os gusta, si no, si ya la conocíais, si habéis visto el previo. ¿Qué opináis para una navaja que en Estados Unidos cuesta 60, 70 dólares aproximadamente? Vuelvo a repetir que aquí pasa un poquito de los 90, pero es lo que hay. Las piezas americanas en España, pues cuestan más que en Estados Unidos. Antes de irme, quiero compararla con dos modelos que seguro que la gran mayoría de vosotros tenéis en vuestra casa para que veáis las medidas. Como no, hay que compararla con la Benchmade Bugout. Vamos a ponerla ahí. Sería un poquito más grande. Un poquito. No mucho más, un poquito. Ya os dije que era dentro del tamaño normal EDC un poquito más. Y luego vamos a compararla con otra, que sería la del IK4, que seguro que muchos de vosotros también la tenéis en vuestras casas. Que sería más o menos ahí. Como veis, estaría, pues eso, entre una del IK4, una Bugout. Bueno, entre una del IK4 y una Bugout no. Sería más grande que una del IK4 y un poquito más grande que una Bugout. Repito, a mí me ha gustado mucho. Por fin he hecho un vídeo de la marca Kershaw. No lo había hecho porque no había encontrado una pieza que realmente me llenase. Pero esta Iridium me ha gustado muchísimo. Y por eso está hoy aquí. Repito, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado esta pieza o si no. Qué os parece el precio. Qué os parece en sí la marca. Porque a mí me ha gustado mucho. Y por eso tenemos aquí esta Iridium. Repito, una navaja que en Estados Unidos cuesta 60, 70 dólares. A veces cuando comparamos el tema de precios y calidad, pues miramos los precios que hay aquí en España. Pero claro, hay que tener en cuenta que son más elevados por el tema de distribuidores, aduanas, impuestos y demás. Pero es que esta navajita por eso, por 60, 70 euros, me parece una increíble pieza. Y efectivamente yo también le doy el precio, el premio, mejor dicho, qué precio, el premio a la mejor compra del año por ese precio. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao!